¿Ese era uno? El otro tiene gafas y está bastante arreglado de pelo. Ese no. Y luego está el otro que es un poquito más... Ese. El intermedio de los dos. Sí, sí. Vale. El arreglado ya sé quién es. No, 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 ese no era. Era los otros dos. Con el mayor y con el menor, vale. Sí, con ellos dos estuve hablando. Había conocido a los tres, de hecho. Y de hecho también han... Bueno, pues todos los compañeros han huido varios de estos hacia Anesburg, por las vías. Y otro que solamente llevaba el dinero o lo que ha robado, se ha alejado evidentemente para evitar que le sigamos al grupo principal. Yo puedo agregar una cosa. Las personas que acabáis de describir cuando vamos a Anesburg a hacer guardia, observan desde lejos con prismáticos. Siempre. Siempre, siempre. Que vamos para allá. Claro. Aparte de que hay una puerta trasera en las minas, que es una escalera. Justamente conecta directamente con una mina nueva. Un túnel. Y hay cajas de explosivos muy cerca de la primera escalón. Son dos o tres en total. Mismamente que he estado aquí. ¿Cómo lo descubrimos? Los hermanos nos lo dicen. Esa tengo que meterla también. ¡Ay, Dios! Os lo juro. Esta vez sí que es más cómoda. O sea, te lo hemos avisado. Tendríamos que hacerle el informe y luego mandárselo a John. Eh, fin. Dime. ¿Les comentaste a los compañeros la información que te pasé sobre el minero misterioso? Ah, no, aún no. Es que no estaban todos para eso. Ah, vale. Bueno, pues... Apuntar porque a lo mejor os interesa. Por unos quehaceres que se me plantearon hará unos días, tuve que ir para el oeste. Más o menos a la zona trasera de... ya sabéis dónde. La ciudad Selé. Ahí me encontré a un señor. Un señor que iba en un momento sin engapuchar hasta que fue para allá y obviamente se la puso. Bueno, pues ese señor que iba a esa ciudad era uno de los mineros. Uno de los mineros que, por cierto, se dedica y se lleva bastante bien con los cabecillas de la propia empresa. Por lo visto, dejémoslo en que voy a buscar a alguien o a algo. Eh, sí. Me acabas de recordar algo, Henry. Gracias. Los hermanos con los que yo he hablado, que me estaban comentando eso referente a que había gente que estaba y salía de la armería. Estaban igual demasiado interesados en que pasaba nada en el escurso. Preguntaban cosas como muy precisas sin que yo haya comentado nada con ellos. Sí. Sabes, como que hacían demasiado hincapié, van vestidos de negro, no nos gusta cómo hablan, ya sabemos que venden armas allí. También cosas que no hay forma posible de que las sepan de otra manera si no es yendo ellos a informarse de eso mismo. Pues yo ya te digo, justamente fue, se encontró a una persona que a lo mejor no quería o escuchó algo que no quería escuchar y igual que vino, se fue corriendo. Yo ya te digo que esa persona estaba buscando a alguien, no sé a quién y no sé por qué. A ver, tenemos fuentes de, bueno, gente que ha visto y ha podido hablar, obviamente con miedo, pero hablaron al menos nos dieron información. Y ya lo comenté más de una vez, se les ha visto ir allí, esta gente de Annisburg hasta Tumbleweed. Pero nunca se sabe por qué camino usan. Pero bueno, eso no es tan importante el camino. Lo que más importante es que van mucho allí. De hecho, mismamente yo cuando fui a pasar cerca de armazillos, los veía cargando como posesos viniendo de Tumbleweed. Sí. Obviamente volviendo solamente a Annisburg o a otra ubicación dentro de nuestra área de vigilancia. Pero posiblemente tengamos problemas con los de ahí o están teniendo otro contacto, como nosotros, vamos a decirlo así. Gente que le pueda informar de todo. Y tal vez el minejo estaba siendo usado como mensajero, que tampoco no lo niego, pero es un detalle muy curioso de lo que has comentado. Bueno, que me he comentado antes, obviamente, antes. Un trabajador minejo yendo a Tumbleweed a buscar a alguien. Curioso. Cuanto no me lo jode, claro. No hay que olvidar que son los hermanos los que están a la misma abasteciendo a las Almería. Claro. Y eso ya también... Ya, pero digo... Lo digo por añadirlo a los de antes. Sí, no, no, no. No lo niego, no lo niego. Pero... Pero digo porque me venían como con... No sé, como si estuviesen diciendo que no tenía ni idea de nada. No sé, a mí me parece muy raro. Es decir, son los primeros interesados en vender su material. Y me vas a decir que te has enterado ahora de que esa Almería está abierta. Y que tú no has tenido ningún interés en comunicarte con ellos. Para vender su material. No sé, me parece todo muy raro. Como puse en el informe que puse de esta banda, ¿vale? Posiblemente o están extorsionados, cosa que es bastante probable. O están colaborando. O al menos uno de los hermanos puede ser un corrupto, ¿vale? Pero prefiero tener lo que es un poco de fe, ¿vale? Con la gente. Y es que sean extorsionados. Porque también la forma de reacción de cada uno es muy distinta a la presión de otras personas, ¿vale? Y no suena extraño. Pero sí, algo no va bien en Annesburg y se tiene que arreglar cuanto antes posible. Obviamente, si el señor John puede darnos la autorización, si no, pues seguir recabando más información y más pruebas. Nos queda otra. Hasta que él pueda tener la mínima oportunidad de poder darnos la autorización por parte de su hermano. Pues, perfecto. Si no, seguiremos consiguiendo información. Vamos bien, así que tampoco nos vamos tan descarrilados. No perdamos la calma y tampoco no perdamos la experiencia y la oportunidad. Sabemos que están ahí. No se van a volver de ahí a no ser que algo pase. Si pasa eso, bueno, seguiremos tomando en cuenta el lugar. Queréramos o no. Es una zona menos vigilada. Hay que preocuparse. Pero sabemos que han usado dinamitas para romper la puesta de seguridad del banco interno, la cámara, no sé si le llaman así. Pero bueno, digámoslo así, han usado explosivos. Y parece ser que lo obtuvieron de una maneja o de la otra. Pero sí que están excluyendo mucho a Nisbock o Panajam demasiadas veces. Más que Tumblebee. Ojo. Lo están haciendo más veces que el propio Polo Senlade. Supongo que porque está controlado por el Baron Rojo o al menos lo que me ha sentido tiempo. Si la teoría de que le tienen miedo es cierta, es normal que se estén moviendo por una ciudad diferente. Señores, yo tengo que ausentarme un momento. Vale. Si saquéis algo en claro, agratería. Vale. Ya, seguiremos investigando. No, ya que voy es. Me alegra ver que sigues vivo, Max. Ese nombre murió hace mucho tiempo. Al igual que la persona. Me di cuenta. Ya sabes. Me imagino. ¿Cómo has llegado aquí? Pues donde yo estaba siendo entrenado, me dijeron que me iban a enviar aquí por la alta tasa de criminalidad. Supongo que hacer lo que mejor se me va a hacer después de todo. Me he percatado de que hay varias cosas que te han llamado la atención. ¿Por algún motivo en concreto? 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 Cierto, es. Es que aún no he podido explorar allí. Me dijeron que no fuera sola. Y a esta información que quede aquí, puesto que prácticamente venimos del mismo sitio. Y es a donde me dirijo ahora mismo. Dejémoslo en que tengo unos quehaceres. Y no unos muy bonitos. Y no unos muy bonitos. Exacto. No veis. Bueno. Pues fin, yo tengo que marchar ahora mismo, ¿vale? Vale. Tardaré... no sé cuánto tardaré. ¿Vosotros vais a hacer algo en concreto, por saber? Van a hacer un patrullaje. Yo tal vez voy a ir a descansar ya en mi casa. Sí. Aunque bueno, es difícil llegando allá. Eh... ya. Yo te recomendaría que durmieses donde... ¿Dónde salgas? Sí. A ver, yo te diría más bien que pidieses permiso de alquilar la planta arriba del salón. Aunque sea. Al menos duerme semblando. Nada. No, duerme bien en la comisaría. Bueno. Ay, Dios. Cualquier cosa ya sabes. Me mandas un telegrama o lo que sea, ¿vale? Vale. Buen viaje y que no te dé una cosa. No me hagas un deporte en el tema. Claro. Sí. Por eso voy a cambiar mi ruptura. Le dejar un poco de horco. O, lo que voy a hacer. A ver. Un maduro. Ah, haces. Así que no vayas a fallar, ¿eh? Excepto el furtivo Mucho furtivo Coño, ¿y ese siro? ¿Qué pasa? El siro ese Que no sabía que Rosalín tenía un siro blanco Yo tampoco Todas las han salido En nuestro link En la descripción Me acudamos ... Estaremos ¡Nos entiendes! ¡Nos entiendes! ¡Nos entiendes! Tengo un botón ¡Nos entiendes! Tengo un besito ¡Suscríbete! Buenas. 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 Esto también quiero acentuarlo. No te preocupes. De hecho, yo debo hacerla también. Si, me ha dado un aviso raro. así que a lo mejor tenemos compañía que no me acerque a armadillo así que vamos a ir a armadillo pero más rápido porque la patrulla todavía no ha llegado y yo por cojones tengo que ir si o si armadillo sí 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 de hecho te iba a decir eso ponte lo que sea menos esa ropa es más rápido por aquí a ver todo ya me conoces así que mientras que no estemos rodeados de gente me puedes llamar max pero normalmente henry así es como me conoce todo el mundo por aquí al menos después de lo que pasó dejémoslo en que max tuvo a morir o al menos en alma sí 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 no te preocupes vale puede perfecto sí pues chale tifo al final Al final, si no te mata una bala, te mata el tiempo. Si no, una vez más estaba pasando la bala, así que... Te entiendo bien. Y... ¿Qué fue de ti? Yo desde el incidente no volví a saber nada. Tuve que irme a decir verdad. En mi división hubo un percance. Dejemos like.